En esta presentación, hablaremos sobre el calendario presupuestario. Por lo general, el presupuesto estándar de la mayoría de las empresas cubrirá un año. Así que tendremos el presupuesto anual, tendremos el presupuesto anual, que cubriremos el próximo año. Estamos mirando hacia el futuro. Por supuesto, estamos haciendo el proceso de presupuestación. Estamos mirando para el próximo año. Una vez que tengamos el presupuesto del año futuro en su lugar, a menudo lo dividiremos en partes más pequeñas. Esas partes más pequeñas suelen ser un presupuesto trimestral y, posiblemente, incluso más pequeñas en presupuestos mensuales. Si tomamos ese presupuesto anual y luego lo dividimos en trimestral y mensual, eso nos da una retroalimentación que luego podemos continuar a medida que avanzamos en el año. Así que a medida que avanzamos cada mes, a medida que avanzamos en cada trimestre, podemos revisar lo que estamos haciendo a medida que avanzamos. Podemos comparar lo real con lo que presupuestamos para que sucediera. Podemos ver la variación o la diferencia, y podemos tomar decisiones y ajustes a medida que avanzamos en ese año. Así que también podemos visualizarlo de esta manera. Tendríamos el presupuesto anual que va a ser el presupuesto general que luego haríamos, y luego dentro de eso vamos a tener los presupuestos trimestrales que luego dividirán ese presupuesto anual, y luego tendremos el presupuesto mensual. Luego, a medida que avanzamos en el año, cada mes, podemos echar un vistazo a ese presupuesto mensual, hacer la comparación del presupuesto mensual cada trimestre. Podemos echar un vistazo a eso, comparar la cantidad real con la presupuestada para los presupuestos trimestrales. Y, por supuesto, haz lo mismo con el presupuesto anual. Algunas empresas también pueden preparar un presupuesto continuo o continuo. Y la idea del presupuesto continuo o continuo, es que actualicemos el presupuesto después de cada período de tiempo. Entonces, a medida que pasa un período, digamos, pasa un trimestre, o pasa un mes, entonces vamos a actualizar el presupuesto para que siempre estemos mirando hacia el futuro. Entonces, a medida que pasa el trimestre, y nuestro ejemplo aquí, recalculamos el presupuesto, y miramos hacia afuera a un año, de modo que siempre estamos mirando hacia el futuro. Vamos a actualizar el presupuesto a medida que avanzamos, a medida que avanzamos en el proceso. Haremos lo mismo para el próximo trimestre. Así que se vería algo como esto. Tenemos el presupuesto anual estándar, y luego pasa un trimestre, vamos a reajustar el presupuesto. Vamos a mirar un año en base a esa nueva información. A medida que hacemos esto, puede ver que tiene algunos beneficios y algunos costos. Por supuesto, uno de los costos es que va a ser más caro para nosotros pensar, ¿cómo vamos a reajustar el presupuesto después de cada período que pasa? Uno de los beneficios va a ser que podemos tener esa comparación a medida que avanzamos en esto. Podemos volver a tener todo ese proceso de comunicación a medida que reiniciamos el presupuesto, mientras pensamos en cómo se va dentro de un año. Y siempre podemos tener que estar pensando un año en el futuro. Entonces, cuando consideramos el presupuesto, siempre estamos viendo un año en el futuro. Y puedes pensar en ello como un automóvil que conduce por la carretera, solo puedes ver hasta dónde llegan tus faros. Bueno, los faros siempre van, ya sabes, un año en el futuro. Siempre tienen ese conjunto estándar, ese aspecto estándar a medida que estamos presupuestando a lo largo del proceso. Así que podemos pensar en esos faros que se quedan ahí fuera, dándonos ese enfoque mientras conducimos por la carretera. Así que...